Cuando coloques el brócoli para hornear en nuestros moldes Actual Green, utiliza el espacio que queda con, por ejemplo, verduras del fondo de nevera, para aprovechar ingredientes, minimizar el gasto energético y además hacer un buen adelanto del batch cooking semanal. Nuestros moldes Actual Green son 100% aluminio reciclado, además de ser súper antiadherentes, de desmoldado fácil, de horneado preciso y la línea de formatos es tan amplia como recetas quieras elaborar.